¿Has oído hablar de las normas mínimas para la educación en emergencias de la INE? Detén el video unos segundos y escribe en tu hoja o tu cuaderno todo lo que sepas de ellas. En caso de que no, puede que te interese seguir con la historia de Marcelo. Por el peligroso virus, Marcelo se encuentra pensativo, sentado en su aula vacía. Sabe que debe garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes. Pero, ¿qué acciones puede realizar para este fin? Todo esto lo tiene pensando en cómo harán los docentes y las docentes en diferentes contextos para responder a las emergencias, siendo que cada contexto o emergencia puede ser diferente. ¿Cómo actuar? De pronto, Marcelo recuerda a su gran amigo Jorge que vive en Perú. Algo le había contado de un documento que daba pautas para responder a emergencias. Y en cualquier contexto. Así que decide llamarlo para preguntarle mejor. Su amigo Jorge le cuenta de las normas mínimas para la educación en emergencias, de la red interagencial para la educación en situaciones de emergencias o INE, por sus siglas en inglés. Al parecer es un manual muy interesante, creado por más de 2.250 personas de 50 países distintos. Jorge le cuenta que fue creado para mejorar la calidad de la preparación, respuesta y recuperación educativa frente a emergencias, brindando oportunidades de aprendizaje a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando el derecho a la educación. ¿Cómo? Pues en ellas se encuentran todos los ámbitos clave necesarios para que la educación afronte las crisis de manera integral, de la mano de acciones para cada uno de ellos. Al haber sido creadas con la participación de tantos países, buscan ser unos estándares mínimos que aplican a cualquier contexto educativo. Justo lo que Marcelo necesitaba. Además, Jorge le cuenta que en su país las usaron para responder a un gran sismo que destruyó muchas escuelas y con su guía lograron poner carpas como aulas temporales, además de espacios para actividades lúdicas e hicieron intervenciones al currículo. Si eres como Marcelo, a quien a veces se le olvidan las cosas, detén el video y escribe en tu hoja o cuaderno dos cosas que recuerdes sobre la importancia de las normas de la INE. Sin embargo, Jorge advierte que hay que aprender a usar el manual y aconseja que lo primero es entender cómo está compuesto. Pronto, tú y Marcelo aprenderán cómo utilizar las normas de la INE para responder a la emergencia que estamos viviendo. ¡Manos a la obra!